Hola, somos los periodistas de la Escuela José San Martín. De continuación, los invitamos a ver nuestros gritos de apoyo a la Teletón. ¡Para, para, para! ¡No, chicos, tengan corazón! ¡Gilberá, estamos los deletón! ¡Nos gustan los deletón y aportamos el corazón! ¡Nos gustan los deletón y aportamos el corazón! ¡Ahora! ¡Si se puede! ¡Teletón! ¡Ahora! ¡Si se puede! ¡Teletón! ¡Quín de fe! ¡Quín de fe! ¡Teletón! ¡Eso dado! ¡Teletón! ¿Quién despejó? Escuela José de San Maxín, 24.500 rayas 0-3 Atención barra I Me lo paró, el corazón, me lo paró, el corazón, me lo paró, la teletón, me lo paró, la teletón Hay que darlo todo, 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 hay que darlo todo, 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 todo ¡Y despejamos! ¡Y despejamos aquí! ¡Y despejamos! ¡Y despejamos! ¡Nanara, nanara, 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 nanara! ¡Y despejamos! 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 3, 0, D, con su forma está presente. ¡Viva la LL! ¡Viva la Teletón! ¡Teletón, gigante Teletón! ¡Gracias por ayudar a los niños con todo corazón! ¡Porque hay que ayudar! ¡Viva la Teletón! ¡Vamos a cooperar! ¡Viva la José de San Martín! ¡Juntos de principio a fin! ¡Vamos Chile! ¡Falta muy poco! ¡Si ellos no se rinden, nosotros tampoco! ¡Viva la Teletón! ¡Falta muy poco! ¡Si ellos no se rinden, nosotros tampoco! ¡Teleteletón! ¡Teleteletón! ¡Puro corazón! ¡Teleteletón! ¡Teleteletón! ¡Puro corazón! ¡Vamos a la Teleteletón! ¡Puro corazón! ¡Viva la Teleteletón! ¡Puro corazón! ¡Jo a los gobernadores! ¡Escuchemos! ¡Si ellos juegan, nosotros ganaremos! ¡Cineros, cocineros, nosotros contribaremos! ¡Que veamos felices! ¡Seamos contentos! ¡No creemos amor! ¡Vamos con el teletón! ¡Santa, santa, santa! ¡Pequeño, tan puro! ¡Que en el teletón no le van a ninguno! Chile, levántate, da un paso más, ¡oh! ¡Nudos de la mano lo vamos a lograr! ¡Vámonos de la mano lo vamos a lograr! ¡Vámonos de la mano lo vamos a lograr! ¡Vámonos de la mano lo vamos a lograr! ¡Siempre contigo! ¡Vamos a Telecom! ¡Que de todos, que de todos soy yo! ¡Que de todos somos todos en mi solo corazón! ¡Todos ayudamos, todos nos ganamos! ¡Eres la causa, todos nos ganamos! ¡Telecom! ¡Telecom! ¡Que de todos somos todos en mi solo corazón! ¡Y que don el trono de su amor! ¡Tos síganme! ¡Tele! 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 ¡No paramos y ayudamos con el corazón! ¡Echa para allá! ¡Teletón hay que ayudar! ¡Echa para allá! ¡Teletón hay que ayudar! Echa pa' allá, le doy a lay a ayudar. Sube la mano pa' arriba, vamos al banco, vamos al teletón. Siempre ayudamos. Sube la mano pa' arriba, vamos al banco, vamos al teletón. Siempre ayudamos. Sube la mano pa' arriba, vamos al banco. agarrar el elton siempre abordamos Paraemos para... para buscar, para buscar, para buscar, 24000 ก Ahings Más Fecha el 27 de ngày aqui nosotros, cada año ayudando para niños que no tienen Ayudaremos, alentaremos, no descansaremos hasta cumplir el sueño Estaremos hasta el final, José de San Martín, ayudan Ya viene la fuerza, la teletón empieza Ya viene la fuerza, la teletón empieza Séptimo A, séptimo A, a la teletón vamos a apoyar Séptimo A, séptimo A, en la meta vamos a pasar Séptimo A, séptimo A, a la teletón vamos a apoyar Séptimo A, séptimo A, por siempre vamos a ganar Ya viene la fuerza, la teletón empieza 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 ¡Le B, pé, pé! ¡Toé, pé! ¡A, séptimo A, séptimo A, séptimo A, séptimo A, sséptimo A, séptimo A, se instsuper con un solo corazón, la teletón la teletón, la teletón, con un solo corazón Otava, Otava, Otava arrojando a la teletón y dando esperanza para la pampara, para pampara, para pampara 24.500 calles 03 Hoy la tormenta pasó, sigue gritando que yo seguiré apoyando a los niños de la teletón Abre tu corazón, que la vida se hizo para entregar amor ¡Vale! Y no se deprima, oh, teletón arriba ¡Eh! Carga moneditas, oh, apoya la vida ¡Vale! Y no se deprima, oh, teletón arriba ¡Eh! Carga moneditas, oh, apoya la vida ¡Vamos, vamos, no te pongas a dormir! ¡Que da la casa de eso para compartir! ¡Dale, dale, apoya un poquitín! ¡Y el beso de mi profesor va a salir! ¡Vamos, vamos, todo suena a vivir! ¡Vamos, todo suena a vivir! ¡Vamos, todo suena a vivir! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, todo suena a vivir! ¡Que el arroz de no se está a morir! Y yo, hoy estoy aquí, apoyándote Saco, plata y la tono en el banco ¡Yo la conocí en un taxi! ¡Caminada de los ojos! ¡Yo la conocí en un taxi! ¡Caminada de los ojos! ¡Yo la conocí en un taxi! ¡Caminada de los ojos! ¡Epa, canadita de ayudar! ¡Ella tiene una vuelta viva! ¡Ella no la puede imaginar! ¡Lo que hace con esa plantita! ¡Caminada de los ojos! ¡Caminada de los ojos! ¡Adiós, chaplausos! ¡Que el arroz de las vidas! ¡Los dos nos hicieron todas las vidas! ¡Caminada de los ojos! ¡Caminada de los ojos!